Durante el concierto de Alejandro Sanz en Estados Unidos, el cantante colombiano Mike Bahía sorprendió a la también cantante y actriz Gracie Rendón, pidiéndole matrimonio sobre el escenario. En el video se puede ver que Alejandro Sanz le pide a Gracie que mire la pantalla donde aparecen imágenes de la pareja colombiana. En el video se puede ver que Alejandro Sanz le pide a Gracie que mire la pantalla donde aparecen imágenes de la pareja colombiana. Luego, al darse vuelta hacia el público, ve a Mike Bahía de rodillas. Tras la propuesta y el sí acepto de Gracie, la pareja se unió en un emotivo y largo abrazo. El público celebró la pedida de mano y alentó a la pareja con sus aplausos y gritos fervientes. Como se recuerda, Mike Bahía y Gracie Rendón empezaron una relación en 2012. Desde entonces, su romance ha superado todas las barreras y se han lucido juntos en todo momento.